Mi nombre es Juan José Freites, tengo 30 años, soy economista, me dedico a la actividad política, soy coordinadora estadal de 20 Venezuela en el estado Vargas. En el día a día, antes de la cuarentena y de toda esta pandemia del coronavirus, yo me dedicaba tiempo exclusivo a la política, al contacto con los ciudadanos, reuniones con diversos factores, asambleas, conversatorios, foros, casas por casas, el contacto diario con los ciudadanos en Varguense. Realmente recibí esta cuarentena solo en mi casa, debido a que mi familia, como la mayoría de las familias de este país, han emigrado y están en diversos países del mundo, lo cual, bueno, me obliga por circunstancias que no dependen de mí a pasar la cuarentena solo en mi casa. Bueno, la ausencia de mis familiares ya de una u otra manera la he vivido y la he afrontado con muchos venezolanos. Nos hemos acostumbrado prácticamente a entender de que el hogar no son cuatro paredes, sino son los afectos que te unen a tu familia. Bueno, durante estos tiempos de cuarentena uno reflexiona mucho y uno piensa bastante. No he desarrollado ninguna nueva habilidad, lo que sí he cultivado algunas que ya tenía. He retomado nuevamente la lectura, algo tan importante y necesario para poder entender las circunstancias históricas que estamos viviendo. También he dedicado tiempo al ejercicio físico y, bueno, entender que uno debe estar sano, comer bien, estar fortalecido tanto en mente, en el alma y en el aspecto físico para poder afrontar cualquier reto en la vida. Mi visión sobre la sociedad, la sociedad internacional es que, bueno, cada vez vemos que es un mundo que está más interconectado entre sí. Vemos cómo este virus se originó en China, obviamente con orígenes muy desconocidos y muy inciertos para la humanidad. Pero sí sabemos cómo, de una u otra forma, esa globalización que ha venido avanzando ha sido motor principal para la expansión de esta enfermedad o de esta infección del coronavirus. Claro que, de una u otra forma, se genera una visión distinta. Yo no diría de la sociedad, yo diría de la familia y lo traería a colación en Venezuela. El caso de los venezolanos es donde entendemos que, bueno, más de 5 millones de venezolanos están fuera de nuestro país y que, de una u otra forma, son familias que no están unidas, están esparcidas por el mundo. Entonces, en función de eso, uno entiende que la familia no son las cuatro paredes en las que tú convives, sino que son los afectos que te unen a ella. Son más allá de los lazos sanguíneos, son, como dije, los afectos, los logros, las derrotas, las alegrías, las tristezas que uno ha compartido con sus seres queridos. Eso, yo creo que es mi visión particular de la sociedad en este momento. Yo creo que el impacto que generará toda esta circunstancia del coronavirus en la sociedad va a depender mucho de la visión que puedan tener los distintos gobiernos o liderazgo mundial. A mí me parece que, de una u otra manera, occidente y el mundo entero va a tener que replantearse algunas relaciones, ¿no? Sobre todo con China y ciertos países que han ocultado información en función de cuándo se originó la letalidad de este virus y todo lo que concierne a una crisis histórica de dimensiones épicas que ha paralizado el mundo y que ha traído grandes consecuencias económicas, sociales y que de una u otra forma nos hace poner a todo en perspectiva. El aprendizaje de esta pandemia tiene que ver con el liderazgo mundial, con el liderazgo político, con el liderazgo económico, con el liderazgo social. Entendiendo que las sociedades, hoy por hoy, dada la globalización tan tan profunda que tenemos, pues somos más vulnerables a distintas circunstancias, ¿no? Y hoy nos tocó este coronavirus, que como dije anteriormente, ha puesto todo en perspectiva. En lo político me parece que, bueno, vemos como el comunismo y el socialismo ocultan cifras, mienten, lo vemos nosotros en Venezuela. Se vivió en China, donde hace pocas semanas el gobierno chino tuvo que rectificar y subir en 50% la cifra de muertos en Guam. Vemos como hay países como España, donde el autoritarismo y las visiones autoritarias del gobierno español han ido creciendo durante estas circunstancias políticas. Entonces, el aprendizaje que también debemos tener es que a pesar de las circunstancias políticas o a pesar de las circunstancias como estas, ¿no? Que es una pandemia que ha paralizado el mundo, no tiene que dar cabida para que regímenes democráticos se conviertan en autoritarios y regímenes autoritarios se conviertan en regímenes totalitarios, ¿no? Siempre la ciudadanía debe estar activa, vigilante, garante de su derecho, colaborando para pasar momentos tan difíciles como este, pero siempre ser los principales garantes de la libertad. El escenario como se desnacerá esta pandemia me parece que va a ir poco a poco. Quizás algunas actividades no vuelvan a la normalidad en mucho tiempo. Quizás el turismo no sea lo que fue en España, en México, en todas las cuencas del Mediterráneo durante un buen tiempo debido a que fueron los principales focos de infección de este coronavirus. Pues yo creo que vamos a replantearnos o deberíamos replantearnos nuestra relación y en los términos en que nos relacionamos con países comunistas, con países con dictaduras totalitarias que de una u otra forma han ocultado cifras y han mentido. Y han mentido de una forma irresponsable porque han puesto a riesgo toda la humanidad. Muchas gracias por la entrevista.